Bienvenidos a la casa del Señor, hoy es jueves 5 de agosto, felices vacaciones para usted que está allá por casa y vamos a cantar un himno clásico, número 138 al Cristo vivo sirvo si no tiene un himnario puede bajarlo completamente gratis en el app de su iglesia el tabera para cualquiera de las plataformas, número 138 comenzamos con los pianos y con mucho calor diciendo al Cristo vivo sirvo y decimos al Cristo vivo sirvo y en el el mundo está aunque otros lo negaren yo sé que el vive ya su mano tierna veo su voz consuelo da Él vive, Él vive, hoy vive el Salvador conmigo está y me guardará mi amante redentor Él vive, Él vive, me imparte salvación Escuche Sé que el viviendo está porque Vamos para arriba Vive mi corazón En todo el mundo entero Contemplo yo, contemplo yo su amor Y al sentirme triste Consuélame Señor Seguro estoy que Cristo Mi vida guiando está A ver, a ver Y que otra vez Así es Regresará Regresará Dígalo conmigo, Él vive Él vive Él vive, Él vive, hoy vive el Salvador Conmigo está y me guardará mi amante redentor Él vive, Él vive, me imparte salvación Sé que el viviendo está y me guardará mi amante redentor Vive en mi corazón Regocijad cristianos, hoy y nos entonar Eternas aleluyas a Cristo el Rey cantar Ayuda y esperanza Ayuda y esperanza es del mundo pecador No hay otro tan amante como el Señor Él vive, Él vive, hoy vive el Salvador Conmigo está y me guardará mi amante redentor Él vive, Él vive, me imparte salvación Sé que el viviendo está porque Arriba Vive en mi corazón Amén Número 131 ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre Por favor busque a su familia Llame a las abuelitas Llame a la suegra Llame a su pareja Y alabemos juntos el nombre del Señor Número 131 Ya le dije ahí tiene su himnario gratuito en el Taberab Cantamos y decimos Música ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre Y un nuevo corazón Solo de Jesús la sangre Es importante escuche Solo de Jesús la sangre Precioso es el laudar Que limpia todo mal No hay otro manantial Solo de Jesús la sangre Importante la acción, Elise Fue el rescate eficaz Solo de Jesús la sangre Trajo santidad y paz Solo de Jesús la sangre Arriba Precioso es el raudar Que limpia todo mal Música Solo de Jesús Música Y decimos Feo para mi salud Solo de Jesús Tiene 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 de sanar virtud Solo de Jesús la sangre Y vamos para arriba Precioso es el raudar Que limpia todo mal Música Solo de Jesús Solo de Jesús la sangre Y terminamos diciendo Cantaré junto a sus pies Solo de Jesús la sangre Y el cordero digno es Solo de Jesús la sangre Precioso es el raudar Que limpia todo mal No hay otro manantial Solo de Jesús la sangre Amén Número 141 Cristo es la peña de Oreb Que está brotando No pierda de vista que las alabanzas Como lo dice la Biblia Deben de cantarse con inteligencia Que nos está diciendo esta porción Lo que leemos en el Nuevo Testamento El que bebe y come de él no tendrá Hambre ni sed jamás Por eso cantamos y decimos Cristo es la peña de Oreb Que está brotando Agua de vida saludable para mí Cantamos y decimos Cristo es la peña de Oreb Cristo es la peña de Oreb Que está brotando Agua de vida saludable para mí Cristo es la peña de Oreb Que está brotando Agua de vida saludable para ti Cristo es el lirio del valle de las flores Él es la rosa blanca y pura de Sarón Cristo es tu herida y amor Así es Él es la eterna fuente de la salvación Ven a buscarla en tu triste condición Refresca el alma Refresca todo tu ser Es el lirio del valle de las flores Él es la rosa blanca y pura de Sarón Gloria al Señor Número 80 Suenen dulces himnos gratos al Señor Y oigas el concierto universal Bueno le quiero contar que alabar a Dios Libera estrés Alabar a Dios lo enfoca Es más la alabanza calma las tempestades Siempre recordamos cuando la palabra enseña Que donde hay dos o tres reunidos Ahí está la presencia del Señor Pero en el Nuevo Testamento le preguntaron Y le dijeron hey que podemos hacer para superar la prueba Y el dijo canten alabanzas Canten alabanzas Mucho cuidado Si está pasando por una mala etapa de la vida Porque si usted comienza a oír música romántica En el momento que le dijeron Que tenía unos cuernos de este tamaño Usted se va a querer quitar la vida Por eso la Biblia dice que el que pone Ese tipo de música a un corazón quebrantado Es como el que pone vinagre al jabón No cometes error Vamos a cantar alabanzas al Señor Número 80 Suenen dulces himnos y decimos Suenen dulces himnos gratos al Señor Y oigas el concierto universal Desde el alto cielo Baja el Salvador O sea de nosotros Oye y decimos en el coro Gloria, gloria sea nuestro Dios Gloria, si cantemos a una voz Y el cantar de gloria Que se oyó en Belén Sea nuestro cántico también Montes y collados Fluyan leche y miel Y abundancia esparzan isolas Gócense los pueblos Gócese Israel Que a la tierra viene ya la paz Gloria, gloria sea nuestro Dios Gloria, si cantemos a una voz Y el cantar de gloria El cantar de gloria Que se oyó en Belén Sea nuestro cántico también Salte de alegría nuestro corazón La batida y pobre humanidad Que belleza de regalo Dios se compadece Viendo su ofición Y les muestra buena voluntad Gloria, gloria Gloria, gloria sea nuestro Dios Gloria, si cantemos a una voz Y el cantar de gloria Y el cantar de gloria Que se oyó en Belén Sea nuestro cántico también Lata en nuestros pechos Lata en nuestros pechos Lea Lata en nuestros pechos Lea Lata en nuestros pechos Noble gratitud Hacia quien nos brinda redención Y a Jesús el Cristo Que nos da salud ¿Qué? Gloria, gloria sea nuestro Dios Gloria, si cantemos a una voz Y el cantar de gloria Y el cantar de gloria Que se oyó en Belén Sea nuestro cántico también Gloria al Señor Bueno ¿Por qué exigimos? ¿Por qué exigimos? Porque para eso venimos Para dar con excelencia Para trabajar con excelencia Para no llenarnos de excusas Sino de soluciones Es importante Que usted aprenda Que en la vida cristiana No siempre puede estar En la misma sopa Entramos por una puerta Pero no podemos estar En la misma puerta Veinte años Si su vida no está llena De excelencia Pues su vida está llena De pecado Porque donde hay pecado No hay excelencia Muy importante Vamos al dos veintidós Usted lo conoce Dos veintidós en nuestros seminarios Vamos a ir aterrizando Por el tiempo Vamos a ir a la palabra Dos veintidós Oh, vamos O que amigo No sé si Cristo lo decía Dos veintidós cantamos Así que decimos El favorito del patrón A ver Débil Débil Quiero verlo Y decimos A tu lado anda el Señor Esta es Esta es mi oración Cada día Gracias Kevin Cada día Es tu amor Siempre 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 Guárdame Salvador Y decimos En la prueba y dolor En la prueba y dolor Cuidame oh buen Señor Cuidame oh buen Señor Y al fin en tu mansión Dios Goza Goza Ay, benis tarde Corte gratis para todos el día de hoy Vamos a decirlo A tu lado A tu lado andar Señor Esta es mi oración Esta es mi oración Esta es mi oración Cada día Cada día En tu amor Siempre Siempre Guárdame Salvador Dele su ofrenda de palmas al Señor Pastor Jorge Algún anuncio para la semana Además de los aumentos salariales Bueno Gloria a Dios por eso ¿Verdad hermano? Bueno Dios le bendiga a todos mis hermanos Mire que bonito que estamos una semana de vacaciones Espero que podamos estar disfrutando el día viernes Por supuesto vamos a estar en la casa del Señor Y durante el domingo no se lo vaya a perder Porque vamos a tener una buena fiesta Y sobre todo en estas vacaciones 26 años de Radio Bautista ¿Habrá alguien que aquí se convirtió en Radio Bautista? ¿Alguien que? Nadie Nadie De verdad hermano Que bueno, bueno Así es que mis hermanos Durante la semana no se pierda Yo sé que la vacación es para disfrutar en familia Pero sobre todo ser agradecido con el Señor ¿Qué más tendremos? Bueno, palabra de Dios Tendremos muchas otras cosas Y sobre todo sus niños No los dejen en casa Porque Taberquí sigue abierto A partir ¿Verdad? De los 6 años en adelante ¿Verdad? Estamos hasta los 10 años ¿Verdad? De 5 a 10 años No los dejen en casa Tienen que crecer Tienen que avanzar Y también buen programa para ellos Bueno Pastor Nos vamos a la ofrenda ¿Verdad? Y vamos a darle gracias al Señor Póngase de pie el día de ahora Recuerde que las ofrendas y los diezmos ¿Qué son las ofrendas y los diezmos? Sino el agradecimiento De todas las bendiciones que Dios nos da a nosotros ¿Por qué ofrendamos? ¿Por obligación? No, no damos por obligación Lo damos por agradecimiento Aquellos que experimentamos El diezmo, la ofrenda Y sabemos que Dios es más que suficiente Usted sabe que por eso estamos acá Los proyectos de la iglesia Las capillas que se han terminado Y otros proyectos que también están en mente Son parte de todas nuestras bendiciones Va a ser importante que usted nos conozca Si no nos conoce Hay gente que critica Pero lo que vamos a poner el día de ahora Es con agradecimiento Lo poco, lo mucho Dios lo bendice Según la intención del corazón Vamos a cantar con gozo Lo Nuestro Tuyo es Lo Nuestro Tuyo es Su mano nos lo dio Por eso gloria, honra y le damos Oh buen Dios Amén Amén Padre agradecidos Por este día maravilloso Hemos terminado aquí en la casa Señor Con familia Hemos terminado acá con el equipo Te pido que puedas bendecirnos Señor Y que durante toda la semana Tu presencia nos pueda acompañar Recibe las ofrendas y los diezmos Las cuales las ponemos con agradecimiento En el corazón Multiplícalo para todos nuestros proyectos Para todo eso Señor que estamos llevando Y sobre todo la palabra de Dios En el nombre de Jesús Amén Y amén Puede sentarse El ministerio Gracias por ofrendar y participar En los ministerios del Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel Central Son miles de personas Las bendecidas por medio de estos ministerios de ayuda social Gracias por tu confianza y aporte Cada programa de televisión, radio Como redes sociales Funciona 24 horas del día sin publicidad alguna Junto a sus 11 repetidoras y operadores Que son activadas por medio de tus donaciones Entre los ministerios más significativos de la iglesia tenemos a Nuestros niños del albergue infantil Quienes están bajo nuestra total cobertura y responsabilidad Retorno Nuestro centro de rehabilitación para alcohólicos y adictos Contamos con ministerios de hospitales, guarderías, dormitorios públicos, repatriados, privados de libertad, hombres y mujeres, bartolinas y más Compartir con los menos privilegiados es nuestra pasión Por ello, pan y chocolate reparte alimentos a los indigentes cada semana en diferentes rutas El ministerio, mundo de los sueños, acompaña a los niños y familiares en sus momentos de crisis de salud Consejería telefónica, programas de becas universitarias y educación básica Todo esto es posible gracias a tu confianza y donaciones Ayúdanos a ayudar, visita nuestra iglesia Puedes llamarnos al 503-2236-1029 O escribirnos a donaciones arroba tabernáculo punto net Puedes también buscarnos en www.tabernáculo.net Al ingresar en la página puedes buscar como ofrendar y donar Cada vez que ofrendes, recibirás tu comprobante de donación para saber que estás siendo bien administrado Muchas gracias, hay mucho camino por recorrer, pero juntos lo lograremos Dios bendiga y multiplique todo lo sembrado Este es tu ministerio, Tabernáculo Bíblico Bautista Central Un aplauso a nuestro talento y nos ponemos de pie Póngase de pie, vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Juan Amigos y hermanos los evangelios son buenas nuevas Lo puede decir conmigo, los evangelios son buenas nuevas Entonces es importante que usted pueda desarrollar una amistad con los evangelios Yo tengo un grave problema que quizás estoy clavado en el Nuevo Testamento Pero pareciera que todos los pastores ya históricos arriba de 40 años Viven contando historias, o sea yo no estoy en contra de eso Solo estoy dando una observación, amén Es como cuando uno se pone viejo, yo a usted le he contado 20 veces Como me ganaron a Cristo, 20 veces como fue que nos casamos 20 veces, pero no, los evangelios son buenas nuevas Y le invitaría que desarrolle una amistad con los evangelios Porque cada evangelio da una fotografía de un ángulo diferente de nuestro Señor Jesucristo Uno lo presenta como siervo, otro lo presenta en el caso de Juan como el Hijo de Dios Entonces usted va a ver que la figura de Jesús, aquella figura que usted tiene en esa cruz En una parroquia no es la de los evangelios No es la de los evangelios Los evangelios hablan de esperanza ¿De qué hablan los evangelios? De esperanza Entonces probablemente andamos pasando por un bajón Por alguna situación Y la lectura de los evangelios me llena de esperanza Entonces los evangelios siempre tienen buenas nuevas Específicamente el evangelio de Juan Que les he comentado por mucho tiempo que es mi favorito ¿Y por qué? Porque tiene siete señales que prueban que Jesucristo es divino, es el Hijo de Dios Y eso es lo que la gente más rebate Porque lo siguen, porque lo obedecen, porque sana el día de reposo Pero el evangelio de Juan en el capítulo 9 Nos habla de una sanidad que todos necesitamos Quiero que lo diga conmigo Una sanidad que todos necesitamos Quiero contarle que alrededor del mundo Muchas, ¿sabe qué? Mejor se pueden sentar, los veo cansados Alrededor del mundo Muchas personas estamos quedando ciegas Muchas personas estamos quedando ciegas Muchos creen que es por enfermedades no controladas Por ejemplo Una de las principales causas de la De la ceguera es la diabetes no controlada Se recordará a nuestro ex compañero de trabajo Pastor Torres Como estaba luchando con su visión todo el tiempo Y yo siempre le decía Pero Julio porque andas una Coca-Cola en la bolsa Y te hace daño Y eso nosotros lo tomamos for granted Como que no va a suceder Pero la cosa se va complicando Entonces Hay muchas personas que estamos quedando ciegos Con el paso de los años No sé, eso tiene un nombre yo no soy oftalmólogo, tal vez la hermana como déjame de desgraciado tal vez nos pueden decir como funciona la cosa, pero lo que le quiero contar que cuando usted pasa los 40 años ya no ve de cerca ya no ve de cerca, anda abrazando la que no es y porque lo hace, porque se confunde como se parece usted la soca, la vía, ay por si acaso pero ya no ve de cerca entonces que tiene que hacer, poner las cosas allá y retroceder un poco para entenderlas ok, todos tenemos un problema de acuerdo al evangelio de Juan capítulo 9 y es que por naturaleza nacimos ciegos por naturaleza nacimos ciegos pero como es eso que por naturaleza nací porque yo nací insensible al pecado la biblia es clara cuando decía que la paga del pecado es muerte más la edad de Dios es vida eterna en Cristo Jesús y el evangelio de Juan en su capítulo 9 porque los evangelios son buenas nuevas nos habla de la sanidad de uno de los tantos no videntes o ciegos que Jesús hizo muchos de nosotros creemos que somos algo que no somos creemos que aparentamos algo que realmente no somos y porque no lo notamos pastor porque estamos ciegos porque no percibimos las cosas de Dios despierten ábalos allá atrás porque no percibimos las cosas de Dios cuando nosotros percibimos las cosas de Dios entonces Dios nos revela quien verdaderamente nosotros somos decía mi pastor general y fundador su pastor no somos lo que creemos que somos somos lo que la gente dice que somos entonces usted puede tener todo lo que quiera de riqueza pero la biblia le calle le dice mejor es el buen nombre que la mucha riqueza habrán personas que no tienen riqueza pero son grandes haraganes y usted dice pero yo trabajo usted es un gran haragán ante los ojos de la gente siempre la anda hueseando lo triste es que no lo notamos y eso es peligroso y este sermón no es para usted es para mí cuando nos paramos frente a un espejo y estamos ciegos no notamos nuestros defectos no notamos nuestras virtudes también pero la enfermedad tiene una respuesta y la respuesta a la ceguera espiritual es Cristo alguien dice amén esa palabra vamos a la lectura evangelio de Juan capítulo 9 al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y por qué le llama que ciego de nacimiento porque nosotros estamos por naturaleza en pecado somos una generación no apta para entrar al reino de los cielos esto es lo que no le gusta a los pastores populares o populistas la palabra dice por cuanto todos pecaron están privados limitados afuera de los beneficios de la gloria de Dios se acuerda esa canción que está cantando este muchacho montaner la gloria de Dios divina la canción ok cuando uno está en pecado está lejos de la gloria de Dios porque la Biblia enseña que Dios no puede habitar estar o permanecer donde hay pecado con esto quiero decirle que su actitud lo es todo dígalo conmigo mi actitud lo es todo hay un adagio que dice no hay peor ciego que el que no quiera ver te están diciendo las cosas te están advirtiendo lo estás viendo en la sintomatología tus hijos no se te acercan tu mujer no te habla tu superior o tu compañero o tu subalterno o el que está por abajo o debajo ni siquiera quiere sentarse a la mesa contigo y tú dices es que esta gente no, no es la gente eres tú eres tú el origen de los problemas de tu vida no son los demás eres tú el hombre por naturaleza puede adaptarse a diferentes situaciones y si quieren que se los ponga del lado más gráfico podemos pensar en el holocausto judío que terrible los campamentos esos de exterminio Auschwitz y todos esos lugares terribles donde aprendieron a vivir al mínimo fíjese como son las cosas en esos lugares no se hablaba de sexualidad no se hablaba de sexualidad ¿por qué? porque su cerebro está en modo sobrevivir nosotros hace un año no recuerdan estábamos en esta misma capilla estábamos con el mismo asunto del tapabocas o el barbijo como le llaman ahí en Sudamérica y estábamos aterrados por una pandemia y la pandemia que ya nos está azotando ahora es una endemia la pandemia que nos está azotando el día de hoy ya nos tiene un año y estamos en qué modo modo engorde amén modo engorde todo mundo le ha pasado que las tripas le están rebalsando y me están hablando de necesidad voy a preguntar algo a ustedes que nunca les ha faltado un salario y nunca les va a faltar Dios me dé vida estoy mintiendo ¿cuántos de tus amigos quedaron sin amparo? ¿cuántos de tus amigos quedaron sin trabajo? ¿a cuántos de tus amigos le recortaron las horas? ¿a cuántos de tus amigos lo mandaron para la casa? ¿a cuántos de tus amigos tuvieron que ir al banco? y hasta aquí Dios contigo ha sido fiel ¿por qué? ¿por qué? gloria a Dios ¿por qué? atención porque nos pasamos a modo sobrevivencia si apagamos muchos beneficios si los apagamos apagamos los buses apagamos los almuerzos gratuitos para todo el personal apagamos las bolsas escolares en cierta porción apagamos las becas completas para las personas que no se congregan y no cumplen con los perfiles entonces nos pasamos a modo sobrevivencia y mire que curioso que los papás que más pedían son los que más tienen mire que curioso o sea el hombre está capacitado para adaptarse y ese es un grave problema porque a pesar de que ya no veo ya me adapté ya sé que la Biblia la pongo aquí o la Biblia pero no quiero cambiar y la clave en este milagro es el cambio de vida Jesús está diciendo acá la palabra al pasar Jesús veo un hombre ciego de nacimiento en pocas palabras este nunca había vivido experimentado ni la gloria de Dios ni la vida eterna ni la alegría ni la abundancia yo solo quiero que usted vaya contestando si usted solo cual de las cosas que menciono usted y yo nunca hemos experimentado hace cuanto tiempo no llegas a la casa y te sientes pleno que fe esa palabra pero vas a la casa más bravo me tengo que dormir me tengo que despertar tengo que estar hace cuanto tiempo no disfrutas el plato de comida cualquiera que sea que esté en tu mesa voy más allá hace cuanto tiempo no disfrutas a tu pareja sino todo lo contrario y claro nosotros que somos rápidos para hablar ella él él no 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 somos nosotros que estamos ciego que no estamos viendo a la gente que dañamos o con nuestra haraganería o con nuestra extravagancia o con nuestra exigencia o con nuestro pity party de humildad Dios lo que quiere mentira mentira una persona que ha sido por Cristo perdón es una persona plena hermano lo voy a usar de esta forma hay mujeres en la casa del señor alguna verdad amén cuantas de las que están aquí se bañan en la playa confustan vaya Dios a ver cuando usted está cómoda con su familia a usted le vale un sorbete mira yo no traje calzoneta ay metete mamá no importa si los chombolos no comen carne amén y ya la señora se mete y comienza a flotar y no pasa nada pero cuando estamos insatisfechos no nos bañamos no nos cambiamos no participamos nos sentamos en los últimos puestos del templo como mandé a traer a los que están aquí adelante hasta ahora porque no están plenos y no se dan cuenta de lo que se están perdiendo saben que a partir de hace un tres días cuatro días los salarios aumentaron y gloria a Dios por ello estamos preparados por gracia de Dios estamos preparados que puede hacer usted usted siga trabajando cuide su trabajo pero siga trabajando pero hay gente que decir le van a dar el aumento y no le va a alcanzar y no nos van a dar más y porque no nos van a dar más y si la gasolina también subió porque porque no han oído lo que dijo el gran siervo Jehová Dios Jehová quitó sea por los siglos no han oído lo que dijo el apóstol Pablo para todas cosas estoy preparada previene necesidad previene abundancia no leen la entonces estamos ciegos y esa ceguera daña a terceros después de haberme dañado a mí la palabra dice en el evangelio de Juan capítulo 9 versículo 1 al pasar Jesús te voy a decir una cosa una vez pasa el ciego por el mal camino ahorita dale gracias a Dios que anda cerca de ti vendrá un momento en que lo vas a buscar y no lo vas a encontrar eso no le pasa a los malos nos pasa a todos muchas veces Dios te está tocando al corazón como un predicador como un líder que eres en esta iglesia como un encargado de un departamento te está tocando el corazón te está tocando el corazón y tú lo ignoras no leeres no te congregas no oras no participas y de repente que te tocó te llamaron a predicar te llamaron a un bautismo te llamaron a una santa cena te llamaron y de repente tú dices señor aquí vamos y Dios dice no hoy no voy con vos andamos solo apoyate en tus cheros apoyate en tu fregazón apoyate en tu talento apoyate en tus amigos pero hoy no voy con vos eso es terrible porque no hay nada más horrible para un predicador que subir al púlpito y que Dios no suba con usted eso es terrible usted muchas veces tiene muchas inspiraciones y donde cree que viene eso hermano viene de Dios voy a poner un negocio de mango yo siempre me he preguntado quisiera estudiar comprender investigar quien inventó el mango en flor fue una gran idea yo me recuerdo allá por el zoológico cuando existía todavía hoy el zoológico se ha movido de lugar o hay animales por todos lados pero en aquel entonces el zoológico estaba por el cuartel Zapote ¿cuántos fueron al zoológico alguna vez? ¿cuántos conocieron a la manyula? miren los de mantenimiento miren solo vean estos indios pero bueno a ver usted llegaba afuera de ahí y vendían unas cosas no sé como se llaman que le decían así como usted de Choyudo y al lado vendían esos mangos pero bien puestos y dije que creatividad a ver ¿quién inventó el elote loco? y se vende como loco ¿quién inventó la salchipapa? ¿se acuerda de salchipapa? eso es peruano la papa frita con los con los pedazos de salchicha y la sal ¿de dónde salió? pupusas de camarón pupusas de ajo Dios mío o sea pareciera que todas estas cosas se le ocurren a todo mundo menos a ti ¿y por qué no se te ocurre? porque estás ciego porque tú eres a todo dar a ti nadie te puede decir nada amigo y hermano date cuenta date cuenta como estás date cuenta lo que te falta date cuenta lo que te estás perdiendo a estas alturas del camino aquellos que tienen más de 10 años de estar trabajando para nosotros en esta institución tendrían que ser predicadores de la palabra gente que instruye a los nuevos que vienen pero que triste es que hay que andarlos arriando ¿sabe por qué? porque están ciegos porque creen que son indispensables mi amigo indispensable en la vida del hombre solo Dios si Jesús está pasando por tu vida si esta palabra te va a servir para algo si te va a servir el día de hoy para venir a decir pastor hasta aquí llego yo porque voy a poner mi negocio por favor recibila pero dale porque Dios tiene cosas maravillosas para ti lo vas a descubrir el día que te quites la venda de los ojos y la venda de los ojos primaria de todo hombre se llama orgullo el orgullo no nos deja ver mire usted está rodeado de muy buenas personas pero el orgullo no te deja ver te casaste con un gran hombre te casaste con una gran mujer pero el orgullo no te deja ver porque lo que hace el orgullo es poner una ceguera una venda sobre tus ojos quiero que vaya conmigo en la biblia y busque vamos a ir a segunda corintios 4 6 segunda corintios 4 6 estas cartas fueron escritas por el apóstol pablo ya saben que fueron dirigidas a una ciudad que era súper súper fiestera la ciudad de corinto les he contado que la atracción más grande de la ciudad de corinto cuenta la historia era un prostíbulo con más de mil mujeres corinto era una ciudad portuaria donde llegaban barcos donde se hacía mucho negocio había mucha plata entonces el apóstol pablo está ordenando las cosas por eso se le llama la carta de las lágrimas de pablo porque está arreglando todo el relajo que ahí se vivía y hablando de ceguera espiritual dice la palabra en segunda corintios 4 6 porque dios quien lo hizo dios y quien es jesús el hijo de dios el mismo que está pasando por tu vida que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de dios en la faz de jesucristo el único que puede quitarte la venda de los ojos es dios cuantas veces fuimos a grupo de alcohólicos arónimos cuantas veces fuimos a grupo de narcóticos arónimos cuantas veces nos aprendimos de memoria los doce pasos pero sin ayuda del ser superior de dios nada funciona en tu vida el único que tiene autoridad potestad de poder quitarte la venda de los ojos para que ya no te dañes y dañes a otros es la presencia de dios se acuerda que el corito que cantamos entre en la presencia del señor con gratitud y adorale de corazón eso entre en la presencia del señor la presencia del señor no está en el templo no señor muchos de nosotros nos sentamos como le digo es curioso verdad tener que obligar tener que sugerir tener que pasar lista no mi amigo hermano su pobreza lo dice todo su pobreza espiritual su pobreza en animosidad sabe que ustedes saben que aquí yo tengo una regla el que no saluda conmigo no trabaja es una regla vaya aprendiéndosela porque hay unos que han pasado 20 años y no entienden no que tal hermano buenos días que tal como está bienvenido estamos para atenderle esta es una iglesia esta no es su casa esta no es una fábrica no es una maquila es una iglesia y una iglesia es una familia donde recibimos personas entonces cual es su problema el otro día estaba un muchacho limpiando unas plantas buenos días buenos días le dije a la tercera le dije fulano quien es este el fulano va quitarlo no me dijo buen trabajador a mi que me importa tu buen trabajo no es el que importa aquí tu actitud es la que importa tu actitud para con Dios tu actitud para con las personas tu actitud para con tu hermano tome nota hermanito vienen cambios tome nota es una amenaza no es una realidad hermano hay gente que nos ha donado su tiempo por meses sin cobrar un salario aquí y tienen una mejor actitud que los que tienen años de estar aquí con un buen salario siempre están sonrientes siempre quieren ayudar siempre quieren colaborar siempre quieren crecer ayer estamos hablando con la ingeniera estamos hablando con el tío no me acuerdo con Tani estamos hablando miren señor vamos a emprender una empresa y los que no quieran trabajar vamos a tener otra oportunidad de trabajo ya les voy a decir de que se trata una empresa particular con buen personal que llegue y se le diga señor fulano ajá este es su casa este es su jardín va mire un dos tres cuatro cinco ella es la jefa usted reporta aquí vamos vamos a darle mantenimiento a todos claro que hay oportunidad y que cree que va a pasar el día que le mandemos a alguien que no habla buenos días y eso que anda con el barbijo puesto todavía se ven los ojos que los traba para el otro lado dijo que solo no le funciona la actitud solamente Dios puede quitar de nosotros la soberbia ay esto me duele decirlo pero el problema es que cuando Dios quita la soberbia no te la quita como tu mamá te acordás te acordás un día que te jalaste un pellejito del dedo y casi te sale el vientre por aquí por el gran llanto que tenías que ay ay y ya sale la señora con una curita ponerte la curita la hello kitty entonces al día siguiente mamá me la quitas le ponían agua tibia papá cuando Dios te arranca la soberbia te voy a dar una lección el hombre que reprendido endurece la cerviz de repente será quebrantado y no habrá para él vaya aquí voy y no te la va a quitar él te la va a quitar tus propias palabras solito te vas a ir enrollando 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 y de repente estás tropezando con tus propias palabras el que no necesita el que no quiere el que aquí que allá yo recuerdo teníamos un compañero súper buena onda este me dolió perderlo porque era súper buena onda pero es creído fíjese que no tiene carro pero anda llavero no sé para qué él anda el llavero así anda comiendo chicle los lentes aquí arriba y un gran salsa y decía y este que onda un día buena gente buenísimo trabajador le digo hey que pasó de donde está trabajando tengo mis empresas tengo mis empresas oh santo dije yo este puso cajero bitcoin con toda la mara y cuáles son tus empresas pues si puse una plancha pupusa me dijo por aquí por allá vaya al final de la conversación me dijo y habrá alguna oportunidad no no ya no para estar otra vez en lo mismo cuánto me ha costado limpiar esta casa en tres años cuánto me ha costado ustedes saben desde pastores hasta colaboradores yuca hermano duele traiciones duele pero la casa todos los días se va restaurando todos los días se va restaurando pero voy a hablarte de la soberbia cuando la soberbia llega a nuestra vida nos da la ceguera más peligrosa porque nos rebelamos hasta en contra del mismo Dios y con Dios nadie compite con Dios nadie compite tú puedes hacerlo con tu vecino puedes hacerlo con fulano pero con Dios nadie compite entonces la ceguera causada por la necedad que viene de la soberbia nos hace enrollarnos en nuestras mismas palabras y terminar pagando el precio supremo que es el error y el error es pecado y la paga del pecado es muerte pero esta es la buena noticia más la dádiva de Dios es vida eterna ¿en quién? en Cristo Jesús Señor o sea que tiene solución hoy hoy te portaste soberbio una discúlpa un mensajito si no se trata que no cometemos errores le doy un ejemplo estaba tratando de grabar un sermón en inglés yo nunca he predicado en inglés yo echaba acá nada las que quiera pero predicar es otra cosa y una cosa es hablarlo frente a un púlpito y otra es poner usted su propio teléfono y grabarse usted mismo se siente rarísimo y bueno voy a probar de los muchachos que están trabajando todos se han enfajado están poniendo baños están haciendo aquí están haciendo allá de todo están haciendo todo el día pintan y cambian focos y andan así en fila india atrás de Jorge todo vea y buena onda y de repente oigo y un pencazo del original ajá bien duro y plan hasta paré el sermón y qué pasó dije se cayó la licencia de Sos amén y qué pasó y abro mi ventana y veo un baño quebrado bueno dije ni modo son accidentes en todo lugar suceden accidentes alguien dice amén se cayó un tomate ajá que ya lo jugó el diablo en todo lugar suceden accidentes bueno gracias a Dios no era nada era una tontera material cerré la cortina y seguí tratando de predicar cuando terminé llegaron las nueve nueve y cuarenta nueve y cincuenta diez de la mañana diez de la mañana le hablo al otro colaborador ajá fulano le digo cómo estás bien pastor qué necesita mira le digo te reportaron que se quebró una pieza de un baño no me dijo ajá no te lo reportaron habla a la bodega habla a la bodega a ver si lo reportaron no me dijo tampoco lo reportaron ok entonces quien no lo reportó lo paga porque me dijo fue un accidente no le se llama robo porque cuando usted bota quiebra y bota qué está haciendo robando si fue un accidente hermano se dobló el clavo vendí el carro fue un accidente ¿me entienden? me llevé el piano el inglés y le fue empeñar la cornucopia fue un accidente todavía los que hemos quitado porque estaban llevándose el dinero las ofrendas con el uniforme el tabernáculo y el cautista antes de quitarlos le dije ¿tenés algo que decirme? no me dijo ¿estás seguro? sí me dijo ¿sabes que hicimos al segundo? vení te voy a aumentar el salario ¿por qué? me dijo por tu buen desempeño ¿y por qué? me decía vea mañana te digo amigos y hermanos Dios siempre nos da oportunidades siempre nos manda un profeta siempre nos manda un mensajero el problema es que como sos soberbia y no oyes a nadie el problema es como no quieres hablar con nadie porque tú ya tienes la razón por aquí amigos y hermanos mucho cuidado porque la ceguera produce soberbia la soberbia produce error el error es pecado y la paga de pecado es muerte pero aquí voy a la segunda parte mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro significa que nuestro problema hoy tiene solución vaya conmigo al evangelio de Juan capítulo 9 dice al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo Rabí eso es maestro ¿quién pecó? ¿este o sus padres para que haya nacido ciego? respondió Jesús y dijo no es que pecó este ni sus padres sino para que las obras de Dios se manifiesten en él y de que está hablando de la sanidad no de la gracia de la misericordia del perdón de pecados de eso está hablando es que la gente lo lee bien chiquito ah para que vuelva a ver no él nació así para que las obras de Dios se manifiesten en él y cuál es la mayor obra de Dios en nosotros la expiación de nuestros pecados no es que te devuelvan la vista porque hay gente que viene a Cristo para que le devuelva la vista aunque pierda su vida por eso la palabra dice de que le sirve al hombre que gane todo el oro del mundo pero pierde su alma nótese las obras de Dios subraye las obras de Dios las obras de Dios no es darte trabajo no es darte carro no es darte una visa no es darte un buen esposo la obra de Dios a través de Cristo es librar nuestras vidas de condenación eterna cuando tú estás ahí escúchame aquí ya arreglaste tu problema piense que en el penal nadie es soberbio fuimos al otro día uno de los penales más fuertes y cuando uno llega ahí por más soberbio que sea con la primer tocada que le da el policía va ablandando uno de repente lo pasan por un scan y cuando es muy estricto quítese los zapatos quítese los calcetines y cuando es más estricto lo sientan en una silla que es un escáner y cuando es más estricto sacan el garret y se lo pasan levanta la lengua aquí va va pase ya cuando usted entra al penal viera que colaborador llega después al salir le dice no vamos a no me va a volver a todo ahí no hay soberbia y cuando usted está predicando y cantando las alabanzas vea esos hermanos aplauden y se gozan porque es así la han visto cerca a esto le falta todavía era arte así es la vida era arte es que al que mucho se le ha perdonado mucho debe de perdonar pero cuando tú crees que eres indispensable y que no importa que tu actitud que amigo y hermano yo se lo digo por una experiencia familiar por ahí dice muerto el rey viva el rey nosotros lo vimos con nuestro pastor si más había tardado en mover pasar la presencia del señor ya toda la gente ya organizándose no se preocupe él no lo enseñó todos somos importantes nadie es indispensable el problema está cuando dios te da la oportunidad y tú no lo agradeces a ver ceguera falta de gratitud le voy a preguntar a ustedes que trabajan aquí como educaron a sus hijos como educaron a sus hijos quien pagó la educación de sus hijos entonces la persona que viene aquí aunque sea el encargado de eléctrico o que sea el del jardín o que sea el de la portería que paga la educación de tus hijos cuando vienen se los agradeces alguien entiende lo que estoy diciendo y muy fuerte amén o se lo explico más claro va lo que no dijeron a mami le quitas la beca para que entiendan lo que estoy diciendo ¿quién educaron a tus hijos? claro pero como aquí yo soy el gerente aquí no hay gerentes aquí hay encargados pero todos manejamos en el mismo nivel entonces cuando viene el hermano ahora que pase por acá va a decir hey muchas gracias hermano quien sea la hermanita más humilde o el hombre más fuerte el otro día vino un hombre que es hombre de negocios ja papá se fue de aquí me llamó inmediatamente hey pastor me dijo quiero darte las gracias ¿por qué le digo? no papá me atendieron me dijo me iba a parquear allá por Gamaliel y no me dijo los hermanos inmediatamente por radio hablaron parqueme aquí abajo aquí quiten el carro pongan aquí al hombre rico así y yo por dentro recibiendo la buena palabra pero hermanitas que veo que están queriendo hacer fila para que les tomen la temperatura y nadie la voltea a ver son ellas las que pagan tu salario y la colegiatura de tus hijos por eso tratamos a todos bien por eso saludamos a todos si quieres que se los cuente con mi papá me lo decía a mi se los digo y perdón por los que están en la televisión la hamburguesa que te estás hartando te la han regalado amén Pamela amén te la regalado así es tigre se acuerda de eso duro pero me hizo entender me hizo entender que entre más tengo más tengo que dar me hizo entender que entre más soy más humilde debo de ser me hizo entender que entre más la gente me eleve más me tengo que humillar porque esa es la ceguera espiritual la ceguera espiritual es creer que merecemos aplausos la ceguera espiritual es creer que merecemos reconocimientos cuando todos estamos en el mismo barco muertos en nuestros delitos y pecados y él nos dio vida juntamente con Cristo la palabra del Señor si me acompaña en Génesis capítulo 3 versículo de 1 adelante hay una narrativa que se la puede de memoria y es la narrativa como Satanás quiere robarte tu bendición la palabra del Señor dice en Génesis capítulo 3 versículos de 1 en adelante pero la serpiente era que dice astuta que era la serpiente más que todos los animales la segundo tipo de ceguera la astucia la astucia tú crees que le vas a salir adelante tú crees que vas a ir para allá tú vas a que no a ver haga mi favor levánteme todos los que trajeron Biblia a la capilla el día de hoy de este lado amén cuéntame los que no va tú crees que le vas a salir adelante a la gente tú crees que le vas a salir adelante a la vida amigo y hermano te voy a dar una lección él es el alfa y la omega el principio y el fin cuando nosotros vamos él ya viene cuando nosotros vamos él ya viene pero lo lindo de Dios es que me trata con misericordia no como un hombre verdad pero aquí en Génesis capítulo 3 dice pero la serpiente era más astuta que todos los animales que Dios había hecho la cual dijo a la mujer con que Dios os ha dicho no comáis el fruto del huerto y la mujer respondió a la serpiente del fruto de los árboles del campo y con la astucia que esta serpiente tenía doblegó la voluntad de esa persona que estaba cerca de Dios amigo y hermano dime con quien andas y te diré como terminas ayer me hablaba un hermano una nota que María Teresa atendió el llamado de un empresario fue porque las cosas cambian dice que la corona no es para perpetuas generaciones dice que la plata se va a hacer alas como las águilas y va a volar al cielo pero el empresario que yo conocía no es el empresario que yo vi ayer era un hombre fuerte así de esos cabellos largos y bonito empresario hoy lo ve con unos 90 libras de peso con un pamper sin una pierna abandonado solo en su casa no hay hijos no hay mujer inmediatamente me dice el amigo podemos ayudarle claro salmo 41 puede ayudarle a partir de hoy la fecha se cambió para los días 12 para poder ayudar a estas personas pero a mi me hizo pensar dije es la vida injusta es Dios injusto o es que todo lo que el hombre sembrar eso también se hará como cuidas de tus amigos eres orgulloso eres soberbio haces una llamadita cuando cumplen años mandas aunque sea un pastelito un buen deseo aquí hemos tenido por tradición celebrarle a todo mundo y partimos un pastel pero te pregunto y tu como eres con los demás esa astucia muchas veces es la que causa la ceguera le vamos a ganar al sistema amigos y hermanos solo enciendan la televisión lean los periódicos y mira como Dios nos cuida que muchas veces como lo dije el domingo hemos llorado porque no nos toman en cuenta imagínate nos hubieran tomado en cuenta hemos llorado porque no ni siquiera nos volteaban a ver amigo y hermano por eso dije que en la vida amigo solo Dios mi recomendación el día de hoy es que prestes atención al mayor regalo que Dios te puede dar devolverte la vista no para que veas el futuro no eso es adivinación para que veas quien eres y para que veas realmente de que estas hecho y que puedas entender que todas las cosas que tu crees y andas ahí promulgando y exhibiendo pues son puras apariencias porque la Biblia es tan fuerte que dice que Dios conoce las intenciones del corazón la palabra del Señor si me acompaña en segunda Corintios capítulo 3 versículo 16 dice pero cuando se conviertan al Señor coma muy importante pero cuando se conviertan al Señor coma muy importante que dice la segunda parte el velo se quitara hay hombres en la casa de Dios le voy a dar una humilde sugerencia quien tiene más de 50 años aquí que no sea el tío de este lado más de 50 años amén en nombre en serio cuántos años tiene campeón estamos bien estamos bien todavía Chabelo son salvables cuántos años tiene si por eso estás así allá atrás vio no no ve Queenie oh chica Borja ama dos ah 52 52 el Señor me dijo allá atrás todas estas personas acérquense acérquense platiquen con ellos de la mujer no vamos a hablar está bien porque tienen sabios consejos tienen sabios consejos yo disfruté a mis diáconos cuando era un chamaquito comenzamos trabajando juntos yo disfruté al hermano Ricardo Paredes como no tienen una idea porque cada vez que vamos a una inauguración de una iglesia mire hijo no sea tan idiota suavecito en la suelta suavecito un día cuántos se acuerdan de la hermana Minta la hermana Minta murió hace muchos años una mujer que ahorita tendría 95 años tal vez una evangelizadora yuca iba a penales iba a la tutelar de menores todos los sábados en la tarde la tutelar de menores y yo llegaba bravo porque hermano Daniel Segura el Segura que va a ver donde está trabajando hoy era parte del Ministerio Penal yo estaba bravo del original en inglés Doug amén bravo porque esto no llega porque esto no hace a mí me enseñaron la excelencia y gente que no trabaja con excelencia no puede trabajar conmigo de repente la señora se voltea y me dice y porque se enoja pastor me dijo pues si le dije que este hombre siempre lo mismo nunca viene no trae los refrigerios no tiene nada listo mire me dijo es más ignorante me dijo el que se enoja con un ignorante madre le dije fíjate esta muerte y todavía lo tengo aquí pero arriba de los que te he mencionado habla con Dios él te puede dar un buen consejo porque él es eterno entonces no se trata de hablar con Dios dame, 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 dame ayudame, dame, dame no, no hablar con Dios es preguntarle ey señor en que la estoy regando porque segunda corintio me está diciendo se lo lee conmigo 3.16 pero cuando se conviertan al señor aquí si voy a utilizar la palabra bautismo o batizo que significa teñir de otro color nadie te puede convertir al evangelio les voy a dar casos reales de nuestros compañeros de trabajo que ya no están amigo que creen que se siente cuando las personas que están muriendo que son los del salmo 41 muriendo que hoy por la pandemia se les mandaba alimento y otro mes se les mandaba dinero le digo a María Teresa hágame un favor si estos fregados tocaron ese dinero hágame un favor llame a las personas y les llamamos gente con caso renal que tienen que comprar todo no tienen una idea y sabe que me decían no es que el hermano que venía nos decía que solo nos iban a dar la mitad porque la otra mitad es para construir el templo brother o sea y tengo otros pastores que están fuera de la organización y por qué los expusieron por ladrones hermano por ladrones bueno graduados del seminario teológico si en algún momento predicaron o entretuvieron gente porque Dios se glorifica en todo Dios habla a través de instrumentos imperfectos pero les hago una pregunta ustedes creen que con ese nivel de maldad contra una persona que está muriendo ni voy a preguntar cuántas cajas de muertos no compraron se ha convertido al Señor no hermano es mi opinión personal no ¿por qué? porque no hay signos de arrepentimiento no por lo que hicieron yo he hecho cosas tal vez peores sin vergüenza sí, sí, sí pero siempre al final es como que ey Señor ey que regada mira la rega mira Señor que pasaba con David hacía la chavacanada y después lloraba hasta que lo pediscó fuerte el hijo tu hijo se va a morir pero habiendo hecho las cosas habiéndoles preguntado habiéndolos confrontado habiéndoles dado no por Dios y la gente diciendo no nosotros no nos dieron la plata ahora lea conmigo el texto pero cuando se conviertan al Señor la iglesia no convierte a nadie el seminario no convierte a nadie y aquí si vamos a ponernos fuertes porque no es del que quiere sino del que Dios ha tenido misericordia yo puedo repetir como olor a los textos puedo repetir como olor a un sermón puedo repetir cualquier cosa que se me enseñe como educamos a nuestros mascotas pero eso no me convierte en un hijo de Dios hijo de Dios dice la Biblia es el que reconoce no como un amo no en todas las áreas de su vida a Jesús como su Señor y Salvador entonces voy a hacer una pregunta menos fuerte una persona orgullosa será una persona cristiana quiere que le conteste no hermano porque cristianos somos los seguidores de Cristo una persona soberbia es una persona cristiana no hermano porque la palabra habla de humildad una persona prepotente es una persona cristiana no hermano entonces que debo de hacer lo que dice segunda Corintios y dice pero cuando se conviertan al Señor el velo se quitará mi hermano hace unos días estuve viendo una fotografía que no se ni como llegamos ahí no me acuerdo ni porque con una barba tan terrible y tan horrible y tan chivilluda y tan sin forma y yo recuerdo que les conté a ustedes que cuando llegué a migración canadiense la coreana que me detuvo ni siquiera me saludó solo me dijo trajiste marihuana y le digo yo no yo soy un pastor no escuchaste la pregunta trajiste marihuana me decía le digo no yo no traje marihuana no fumo marihuana solo la vendo a ver la tercera vez did you listen to me me dijo la china con un acento terrible did you bring marihuana le digo no no traje marihuana y yo de velado San Salvador Houston Houston esperar 5 horas 5 horas Vancouver 4 horas y tanto de vuelo eran las 11 y pico de la noche las pepas así peladas los pelos así parados y la cara maldita que tengo es la combinación perfecta para decir did you bring marihuana las apariencias engañan cuidado con aquellos que aparentan piedad el señor le bendiga si, si, si el cuchillo por el espalda cuidado 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 padre habla en esta mañana si, cuidado pero cuando se conviertan al señor alguien me preguntó el sábado el arquitecto Mondragón pastor de la iglesia Betel Bautista de Zacatecoluca pastor me dijo cuando comenzó a amar lo que usted hace me puso a pensar le quise dar una fecha y le dije el día que me convertí a Cristo y te voy a ser honesto he vivido toda una vida en una iglesia pero gran parte de mi vida yo si la desperdicié me valió un sorbete era un trabajo con el tío en la construcción y después en el albergue y después en la librería y después en la cafetería y después en todos lados me han puesto en la televisión en la radio era un trabajo pero un día no se como no se cuando no se hubo algo aquí que me hizo ver las cosas como propias que me molestan las injusticias que me molesta cuando no se atiende una persona cuando no se le resuelve ah ahí le tomé el número resuelva 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 usted tiene que tener la capacidad de resolver problemas pero eso no fue que yo lo hice no fue que mi mamá que mi papá no 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 fue algo que Dios hizo en algún momento que es lo que yo quisiera que esta mañana o esta hora que usted no va a ver en la tele se lo puede llevar grabado grabado perdón cuando se conviertan al Señor te puedes convertir en predicador te puedes convertir en administrador te puedes convertir en misionero te puedes convertir en un colaborador pero convertirse al Señor esa es obra exclusiva del Espíritu Santo ¿qué hago? es una gran pregunta para cerrar porque se me acabó el tío ¿y qué hago? deje que Dios pase por su vida nada más no lo esquive no lo evite hay un hermano con mucho respeto por aquí cerca vive pero le gusta hablar mucho entonces cada vez que lo vemos venir todo el mundo sale corriendo porque sabemos que pararse con él es hablar 20 minutos yo siempre molesto a Don Diego porque Don Diego para reunirse con Don Diego hay que estar dos horas clavado con Don Diego vamos a platicar ay ya me va a regañar Don Diego pero es así ok no evites al Señor no evites al Señor y cómo puedo hacer eso Pastor se lo doy más sencillo escucharlo todo retenerlo bueno ay en el sermón de las 7 en el de las 3 en el de las 9 en el de las 11 ahí de repente Dios te va a tocar y te vas a convertir al Señor y de repente te vas a quitar un velo y vas a decir ay que mala gente he sido que poco he agradecido las cosas que me suceden papá tenía una costumbre iba con sus amigos y se sentaba por horas a hablar yo estaba muy joven mi hermano estaba mucho más joven hace un década y media más joven ay venga para acá y yo decía pero es que yo tengo cosas que hacer ahorita voy a estar sentado ahí en la piscina y hablando y que vamos a hablar pero el tiempo pasó y que sucede hoy hoy quisiera que me dijera vení sentate vamos a hablar pero si no aprovechas esa pasadita del Señor por tu vida a través de Cristo va a estar bien difícil que la venda se te caiga de los ojos amigos y hermanos abra bien los ojos si no lo puede hacer solo pídale ayuda al Señor porque cuando nos convirtamos al Señor el velo será quitado el que tiene oídos para el que oiga vamos a orar al Señor esta hora gloria a Cristo padre te agradezco por cada familia aquí representada te agradezco por cada colaborador que está con nosotros hasta el día de hoy gracias Señor por todo el esfuerzo que hacen por cuidar de tu casa hoy les he propuesto de una manera enfática cuidar de los hermanos cuidar de las personas que aquí se congregan cuidar de todos aquellos que vienen a este lugar en busca de respuestas Señor quita de nosotros la soberbia la arrogancia la vanagloria la insensibilidad la dureza de corazón recuerdan lo que dice el salmo 146 8 Jehová abre los ojos a los ciegos Jehová levanta a los caídos Jehová ama a los justos amigo el día de hoy renuncia a la dureza de corazón usted que está en casa que ha llevado una vida quizá muy acelerada o muy tranquila hoy es un buen día para venir al Señor ese milagro del evangelio de Juan capítulo 9 donde Jesús mismo dice esto es necesario para que conozca las obras de Dios no está hablando de sus ojos está hablando de perdón de pecado salvación y vida eterna ahí donde usted está porque no ora conmigo invitando a Jesús a su vida y dice Señor Jesús yo te recibo hoy como mi único y suficiente salvador personal yo creo que eres Dios que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste el tercer día me arrepiento Señor soy pecador perdóname salva mi alma hoy para cuando yo muera puede estar en tu presencia por siempre en Cristo Jesús hoy te declaro mi Señor y mi salvador y la iglesia dice amén déjenme un fortísimo aplauso al Señor póngase de pie vamos a cantar estoy cambiando mi tristeza por la alegría del Señor yo sé que trajo sus palmas vamos a tener refrigerio tenemos refrigerio vamos a decirlo con gozo y alegría estoy cambiando mi tristeza estoy cambiando mis temores por la alegría del Señor por la alegría del Señor estoy cambiando mi enfermedad ¿qué más? estoy cambiando mi dolor por la alegría del Señor por la alegría del Señor fuera la tristeza puede durar toda la noche la alegría del Señor viene al amanecer fuera la tristeza puede durar toda la noche la alegría del Señor viene al amanecer estoy cambiando estoy cambiando mis problemas estoy cambiando mis ansiedades por la alegría del Señor por la alegría por la alegría del Señor estoy cambiando mis flaquezas importante estoy cambiando todo lo que tengo por la alegría del Señor por la alegría del Señor fuera la tristeza puede durar toda la noche la alegría del Señor viene al amanecer fuera la tristeza puede durar toda la noche la alegría del Señor viene al amanecer y lo decimos con confianza sí, amén sí, amén sí, amén sí, amén arriba sí, amén gracias por su sintonía hasta la próxima el mensaje ha llegado a su final abre tu corazón y reciba a Jesús como tu salvador personal invócale de esta manera Señor Jesús yo te recibo hoy como mi único y suficiente salvador personal creo que eres Dios que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día me arrepiento soy pecador perdóname Señor gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar gracias Jesús por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús mi salvador amén bienvenido a la familia de Dios ahora te invitamos a que te congregues con nosotros estamos ubicados en final 73 avenida sur calle doctor Edgar López Bertrán colonia escalón número 401 San Salvador para consejería llámanos al 2236 1077 o para más información marca al 2236 1029 Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel Central Amigos de Israel Amigos de Israel Amigos de Israel Amigos de Israel